tenemos ruidos de la calle chingo tenemos cositas nuevas en el máster de la verdad es que no son tantas y como sencimoro de dulex pues no había no había hablado de esto son accesorios y cositas así no vamos a la tienda en cuanto se digna dejar de cargar esto está recuerden que ya iban list y pues si tienen ahí cosas único o así pues tienen bono por desmantelar la extra la tercera y también eso de que si no la tenían pues pueden crear una y si tienen la suerte de que les haya acabado real pues les va a dar este les va a dar el mono no les va a dar los 30 más creo que el bonito extra de 20 para dar 50 en lo que tenemos de nuevo son accesorios y por acá tenemos que protectores si miren el de ya y antics pride y el de las ricas que creo que ya compré por eso no sale aquí plata azul fue con ay no el que compré en las de las ricas está en el soul mode el que compré fue este el de las sexo hermanas está muy bonito me encanta y no sé no no sé si creo que no es tan efectivo como en duelinks el decir ah bueno pues les voy a hacer creer que estoy jugando tal pero creo que ha funcionado algunos se la tragan y te dejan el campo pensando en exocister y pues yo jugando sprites ahí porque de hecho si te pones estas jugando sprites pues dicen nada el vato está jugando sprites no es como cuando te pones la pinche fuente jugando runic dicen nada así trae runic no y este con sky striker igual de este no o sea si te pones el de las pinches protectores de las meteorológicas nadie va a pensar que estás jugando esa cagada y en mi con y todo uno que fue lo que llegó nuevo donde más fue a una cajita esta cosa no sé si se les fue y era recompensa para el evento exist o realmente es el la cosa rastra publicitaria más más como así como de miren te gustó el evento existos ahora compra la gajita 200 gemas la neta en el planeta neta ni él y pues bueno lo otro que tenemos es en el solo mode como solo mode y está a ver cómo se ponen las cosas ahora ya con la aplicación de van list nada es que no creo que cambie mucho el meta pero ahí por ahí de que este filtro que ya vienen este que ya viene lo raybo dragón lo pinches cristal bisque la neta es que no pero pues dice que tiene unas cosas bien perronas y que no sé qué entonces son de esas de las de la de este bien esta cosa aquí son de las filtraciones que está haciendo no en de links meta sino como él porque como dice que como no están completamente confirmadas pues no puede meter las manos al fuego en su página y miren nos dieron y esto ya lo había grabado porque pinche grabación se corrompió en la cuenta del teléfono así que me pasé aquí la de estima aunque se vea todo 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 lento feo está loco que ésta nos la hayan dado aquí pensé que iba a venir en caja la verdad es que este campo está muy bueno ssr y la que nos están dando por comprocarse de hacerlo con nuestro propio de que sr también está muy chida para el de rica así que ricas son a balón se va a poner rico en la verdad es que bueno sean la monesta no está rica no y digo las otras las grandes así que la neta es que aguas ahí porque te hacen la u y cuidado en cuidadito aquí además de este arte miento chido y luego aquí tenemos a estas cagadas y con el de prestado las micas sexo en qué bonito me gustan mucho igual yo creo voy a usarlas para no jugar rica y que digan no está jugando rica eso sólo si se populariza rica no y el icono también para aquellos horates que les gustó usar iconos de monas chinas como yo culpable soy yo a ver cierra t y 200 gemitas que es lo que mucha gente viene en sí por las 200 gemitas y pues básicamente eso es todo lo que nos llegó el pues la verdad es que me sorprende el que bien sean gratis las cartas rica o sea con mi után lo entendí porque tiene susano juicio juega mi otan y espera llegar a alguna parte más allá de que te guste o quieras jugar por favor este pero pues este la verdad es que el rica la verdad es que si se puede poner muy pendejo si puede llegar a hacer a hacer algo no ha dicho me acuerdo justamente que el año pasado antes de antes de que de que saliera lo hicimos siempre ya ha salido pero todavía no estaba siendo tan dominante la mente estaba todavía como tir uno pero no no así uno destroza el todo el meta jugó rica soná balón esté topeando cual si es y haciendo cosas pues no duden que aquí sea lo mismo porque creo que están libres igual lo sonaba no creo que está todo libre así que pues bueno eso es todo de los que les quería hablar hoy es un vídeo muy cortito la verdad pero nada más era para cubrir no dejar pasar estas cositas del máster de hoy así que pues bueno muchas gracias por ver el vídeo si les gustó compartan si no están suscritos pues por favor mayor un gran favor también los comentarios ya saben que me ayudan mucho al algoritmo y pues si el algoritmo no nos favorece compartanlo no digo muchas gracias un gran favorito